Buenos días a todo el país, esta es una transmisión vía satélite desde la zona sur de Huacho. El presidente de la república continúa su visita por toda esta parte norte de Lima. Estamos exactamente en el frontis de la vivienda de la familia Silio Maico, una de las familias beneficiadas gracias a las obras de agua potable y alcantarillado. Vamos a escuchar a la señora Victoria Maico, que es una de las beneficiadas, quien da su testimonio al jefe de estado y a las autoridades presentes. Queremos, señor presidente, que nos ayude con el PILCAS y medidas, porque usted viene otra vez. ¡Listana, trabajo así, con un señor no! ¡Listana, trabajo así, con un señor no! ¡Listana, trabajo así, con un señor no! Parca entonces de la alegría por parte de los pobladores. El jefe de estado ha llegado para supervisar el funcionamiento de los servicios de agua potable y alcantarillado en esta zona. Una obra que ha demandado una inversión de más de 10 millones de soles para favorecer a más de 10 mil personas. Continuamos escuchando el testimonio de la señora Victoria Maico, una de las favorecidas. Usted, señor presidente, usted, República del Perú, usted va a seguir ayudando a las personas pobres del Perú, porque acá hay muchas, muchas pobres que nosotros somos. Y usted que bien se acordó de nosotros, de las personas pobres de acá. Y somos privilegiados que usted ha llegado en este sitio. Muchísimas gracias y siga haciendo, a pesar de que muchas corrupciones, usted siga trabajando. Entonces, yo también le bendeciré a usted, señor Vizcarra. Le va a bendecir, yo soy testigo de Jehová, señor Vizcarra. Muchísimas gracias. No tengo más palabras. Estamos mil vicios agradecidos. La muestra de agradecimiento por parte de las familias beneficiadas en la zona sur. El cono sur de Huacho es visitado por el presidente de la República, Martín Vizcarra, y ha llegado junto al ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Javier Piqué, al aplauso para el ministro, a quien vamos a escuchar a continuación. Amigos del cono sur de Huacho, señor presidente, señor ministro de Salud, señor gobernador, estamos muy contentos de visitarlos y ver que ustedes realmente están apreciando este esfuerzo que conjuntamente hacemos para mejorar su calidad de vida. Acá vamos a entrar a la casa de la señora Victoria y hemos comprobado que efectivamente está el agua en las casas, como nos ha mencionado, y esta cantidad de personas que estamos ayudando no es suficiente porque sabemos que hay gente que todavía necesita. Y aquí estamos para reafirmar el compromiso que lo vamos a atender a todos. Tenemos que tener paciencia para poder hacer las obras que corresponden y progresivamente iremos a todos atendiéndolos para que tengan agua, salimiento, para combatir la desnutrición crónica infantil, para combatir la anemia, ya que hemos venido de este puesto tan bonito de Manzanares, pero no quisiéramos que vaya la gente a Manzanares, que tengan salud, para que tengan agua y desagüe y no haya necesidad de estarse enfermando. Solamente entonces para comprometernos a terminar las conexiones que faltan, a ser que algunas personas todavía no han sido beneficiadas, pero a través de la empresa prestadora de servicios de Lima Norte los vamos a seguir atendiendo. Así mismo como los otros proyectos que serán necesarios, que los atenderemos progresivamente. Ese es nuestro deseo y esas son las disposiciones que nos ha dado el presidente de la República para seguir atendiendo a todos. Así que muchas gracias y muy contento de estar con ustedes. Muchas gracias, ministro. A continuación, palabras del señor presidente de la República, Martín Vizcarra. ¡El aplauso para él! Vizcarra, amigo, Vizcarra está contigo! ¡Vizcarra, amigo, Vizcarra está contigo! Gracias. Gracias a todos ustedes por permitirme estar aquí escuchando primero la satisfacción que ya muchas familias que no tenían agua directa a su domicilio, ahora ya cuentan con este servicio. Son 10.000 personas que están beneficiándose con este proyecto, pero hay más personas y hay que atender a todos. Entonces, así como el día de hoy estamos con el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento verificando que 10.000 personas en Huaca ya acceden a agua potable, también simultáneamente asumimos el compromiso de continuar el proyecto para que más familias en zonas que todavía no han sido beneficiarias también reciban el agua potable que es tan importante. Así que el compromiso es de que todos deben tener agua. Ahora, quienes ya tienen el agua potable, que ya se hizo la zanja, ya se puso la tubería, la conexión domiciliaria, entonces lo que requieren es pistas y veredas. Aquí estamos con el alcalde recién electo, el nuevo alcalde, el que concluye y el alcalde ingresa. El expediente ya se ha trabajado. No se podía poner la pista porque después se tenía que otra de romper para poner el tubo. Entonces, ahora que ya está el tubo y que el agua ya llega a las viviendas, entonces vamos a coordinar con el nuevo alcalde para que haya el trámite correspondiente y nosotros hacerle la transferencia de recursos para el sector. Y así vamos avanzando. El Perú es grande. El Perú tiene más de 30 millones de peruanos de población. Más de 30 millones. Y a veces me digo, y me pregunto, para que ustedes también se hagan esta reflexión. Estamos en Guacho, cerquita de Lima, estamos cerquita de Lima, y hay gente sin agua, hay gente sin pistas. Recién estamos entregando el nuevo centro de salud. Y digo, y eso estamos en Guacho, al ladito de Lima. ¿Se imaginan cómo será en la selva del Perú, en la frontera con Brasil, pueblos como Purús, donde yo he ido a visitarlos y que incluso la población, para ser atendida, tiene que cruzar la frontera para recibir atención del vecino. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Trabajar intensamente a favor de todos los peruanos. Sí, Lima, tenemos que atender sus necesidades, pero también de las regiones más alejadas. Mi compromiso, porque yo soy provinciano, es atender las necesidades de Lima, la capital de la República, pero simultáneamente comenzar a poner todo el esfuerzo para atender a todo el Perú. ¿Para eso qué requerimos? Requerimos presupuesto. El presupuesto general de la República, que es el presupuesto de los impuestos de todos los peruanos. Eso es lo que requerimos. Pero lo más importante, uno dice, pero si yo veo que el presupuesto ha sido grande en 2018, 2017, 2015, 2010, 2000, ¿y por qué no se cumplía con todas estas obras? Porque había mucha corrupción. Y tenemos que combatir la corrupción. Ese es un gran objetivo. ¡Trabajo así! ¡Corrupción no! ¡Trabajo así! ¡Corrupción no! Cuando nosotros, desde que hemos asumido hace nueve meses la presidencia de la República, hemos dado el mensaje de luchar contra la corrupción, alguno nos decía, eso está bien, pero no es lo más importante. Hay que hacer obras. Pero ¿cómo hacemos las obras si la plata se ve en la corrupción? O sea, para hacer las obras tenemos que luchar contra la corrupción. Y lo estamos haciendo. Estamos cambiando las instituciones. Estamos castigando a los corruptos. No tenemos contemplaciones. No tenemos contemplaciones. Si encontramos a alguien cercano a nuestro que está en la corrupción, igual todo el peso es la ley. Todo el peso es la ley. Es la única forma. Los países que están progresando, que están desarrollando en el mundo, son los que son honestos. Nosotros tenemos tanta riqueza. Tenemos riqueza minera, riqueza agrícola, riqueza turística. Tenemos cantidad de posibilidades de explotación y de crecimiento. Lo único que falta es ordenarnos mejor, como lo estamos haciendo. Ser honestos, pero todos. Porque muchas veces le pedimos honestidad a la autoridad. Y nosotros mismos como ciudadanos también incumplimos la ley. Incumplimos la ley muchas veces. Entonces la cruzada que tenemos que hacer en el Perú es todos, todos. Ustedes exíganme a mí, exíganme a las autoridades de ser honestos. Pero también en su familia hay que ser honestos. Todos tenemos que hacer. Y de esta forma yo tengo la seguridad de que vamos a progresar como ya lo estamos haciendo. Por eso estamos dando más agua. Por eso estamos inaugurando hospitales, colegios, carreteras. Ahora faltan las pitas y lo vamos a hacer. Y eso se va a lograr porque estamos usando bien los recursos. Apóyennos a fiscalizar. Yo voy a trabajar con el nuevo alcalde. Hoy, con el nuevo gobernador, voy a trabajar. Ya el gobernador, ya se va mañana, ya terminó su función. Igual el alcalde, su gestión ya terminó. Pero viene el nuevo. Y con el nuevo tenemos que trabajar de la mano. Así, por eso mi compromiso fue trabajar sin descanso. Y lo estamos haciendo. Hoy día domingo, no interesa, tenemos que trabajar. Mañana es 31 y seguimos trabajando. El primero de enero vamos a estar en, incluso vamos a estar en Brasil. Porque el presidente de Brasil cambia el primero de enero. Y es un país grande que tiene una gran frontera con el Perú. Yo voy a estar el primero, voy a estar en Brasil, en el acto de juramentación del nuevo presidente de Brasil. Y el día 2, ya estoy aquí en Huancayo, viendo la juramentación del gobernador regional de Junín. Entonces no dejamos de trabajar, no paramos. Porque nos hemos hecho un compromiso, y un compromiso con ustedes de trabajar para mejorar su situación. Y lo vamos a hacer como lo venimos haciendo con estas muestras. Muchas gracias. Y ese entusiasmo que tienen, es lo que da más fuerza para seguir trabajando. Yo veo gente como ustedes, que tiene muchas necesidades, pero no pierde el optimismo, no pierde la fe, no pierde las ganas de trabajar. Eso es lo que nos da a nosotros la fuerza para trabajar junto con todos ustedes. Vamos a seguir cumpliendo. Y la próxima vez vendré aquí con el alcalde para ver la pista que esté aquí lista y terminada. Muchas gracias, que tengan un bonito culminación del año, y que el año 2019 sea mejor, sea de prosperidad, sea de unión familiar. Familia unida, unida, de respeto, respeto dentro de la familia, respeto dentro del barrio, dentro del distrito, dentro de la sociedad. Eso es lo que tenemos que lograr. Yo estoy seguro que tenemos un enorme potencial de crecimiento, y lo vamos a traducir en mejores posibilidades y en mejor nivel de vida para todos los peruanos. Muchas gracias. 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 Un feliz domingo para todos. Con estas imágenes, damos paz en el estudio central. ¡Viva la vida!